esto es media mar y estos son los nuevos auriculares gaming logitech que 435 light speed wireless empezamos logitech marca líder en auriculares gaming nos trae su nuevo modelo g 435 uno de los auriculares más ligeros del mercado que proviene de la g 335 eso sí no es un sucesor es una nueva familia para un público joven a un precio para todos los bolsillos y con características premium los auriculares son comodísimos quedrás llevarlos todo el día vayas donde vayas tienen un diseño muy llamativo ya lo puedes ver con el que destacarás del resto seguro como buscamos por los tídeos como yo ya me entiendes vuelvo a repetirlo son ultra ligeros casi no se notan si los llevas puestos y tienen unas especificaciones técnicas muy llamativas para un gama media con un precio muy muy asequible te dejamos su precio y disponibilidad en el descriptivo del vídeo y en esta tarjeta que pone aquí precio pasamos al lío en cuanto a su diseño gracias a una diadema acolchada y unas almohadillas de espuma viscoelástica tenemos en nuestras manos una construcción ultra ligera que proporciona una gran comodidad estos auriculares quieren adaptarse no sólo al ritmo y comodidad de todos sino también a su estilo y por eso están disponibles en tres colores negro y amarillo neón azul y frambuesa y blanco y lila cuál elegirás tú déjanos los comentarios además son un ejemplo de la apuesta por la sostenibilidad de logitech ya que los g435 se han elaborado con al menos un 22 por ciento de materiales de plástico reciclado not bad su peso es de 165 gramos ideal para gamers que pasan largas sesiones en sus juegos favoritos como para los amantes de la música que los podrán llevar a cualquier lugar aunque su diseño se adapta a una amplia gama de personas está optimizado para cabezas pequeñas a mí me van de lujo porque yo tengo un cabezón que no veas y mira mira que flama eso los hace idóneos para los más jóvenes ya que pueden tener unos auriculares premium a un precio muy asequible si es que logitech piensa en todos laicazo marca marca vaya marca que tenemos su característica más importante es su avanzada tecnología ya que son los primeros auriculares con conectividad inalámbrica light speed y bluetooth de baja latencia sí sí los primeros ya que hay varios modelos que era o light speed o bluetooth pero no ambas a la vez esta tecnología de logitech es una solución inalámbrica para tener el mismo rendimiento que un dispositivo conectado con cable consiguiendo que nos olvidemos de los fallos de latencia y de la conectividad además nos aporta hasta 10 metros de distancia a través del receptor usb light speed o bluetooth dándonos una mayor libertad de juego sin necesidad de cables engorrosos en pc smartphones y consolas playstation eso sí si te molan los cables tienen la posibilidad de conectarlos por usb tipo c los auriculares marcados con l y r con indicadores braille ofrecen un sonido inmersivo gracias a sus controladores de excelente calidad una respuesta de frecuencia de 20 hercios a 20 kilohercios lo que significa que detecta casi todos los sonidos si hubiese un ruido por debajo de esa frecuencia es casi imperceptible y no es recomendable subir el volumen la impedancia de los auriculares y su sensibilidad son dos de los parámetros que tienes que controlar muy bien a la hora de comprar un nuevo modelo y en este caso los logitech g435 tienen 45 ohmios de impedancia es decir es un auricular con el que no vas a necesitar tanta potencia para escucharlo impresionante por otro lado en cuanto a sensibilidad o nivel de presión sonora lo más importante es que tenga un valor por debajo de los 85 decibelios para no dañar la audición siendo en el caso de estos auriculares de un 83.1 decibelios además cuentan con un limitador de volumen máximo opcional de menos de 85 decibelios que puedes activar para proteger tus tímpanos durante un uso prolongado como bien hemos dicho antes destacar que tienen certificado por discord compatibilidad con dolby atmos tempest 3d audio tech y windows sonic o sea lo tienen todo pasamos al micrófono ya que el g435 tiene micrófonos de formación de haz incorporados eliminando la necesidad de un brazo de micrófono ofreciéndonos una respuesta de frecuencia de 100 hercios a 8 kilohercios y la función beamforming que reduce el ruido de fondo dejando tu voz más nítida en cuanto a su batería tiene un puerto de carga usb tipo c y lo mejor de todo es que contamos con 18 horas de duración por lo que nos permite seguir jugando hablando con nuestros amigos y escuchando música todo el día y nada más hasta aquí el vídeo de hoy que te parecen estos auriculares logitech g435 una apuesta de logitech a lo grande para un público joven y no tan joven déjanos un comentario de qué te han parecido estos nuevos logitech si te ha gustado el vídeo darnos un fuerte laicazo y acuérdate de activar la campanilla y seguirnos para recibir las notificaciones de cuando lanzamos un nuevo vídeo nos vemos en el próximo vídeo tequis y gamers